Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a dar un top 10 consejos para que disfrutes del título Reverse 1999. Unos consejos que te van a venir de lujo si has empezado a jugar o si quieres empezar con el juego. Y sin más dilación vamos con el primer consejo y es que hagas un re-roll con cabeza. Vamos a tener ciertas dificultades porque no te permite hacer un reset o borrar la cuenta, vas a tener que entrar como invitado y vas a tener que ir a por algunos personajes una vez que pases el 1.1 que haces el primer giro y el 1.4 que te van a dar la primera multi. A partir de ahí, ¿qué personajes queremos conseguir? Pues Centurion, Eternity, Livia como DPS, como soportes a Unleo, Blockplum y como curadores pues Medicine Pocket ya que Diki nos lo van a regalar con el transcurso del juego. No obstante, en el canal tienes todo esto mucho más explicado. Segundo consejo, los recursos son limitados para subir a los personajes, vamos a necesitar dos de ellos, tanto este polvo como las monedas de Sarpodonti, con lo cual yo te recomendaría que te centres en 4 o 5 personajes a lo sumo para subir porque esos recursos son escasos y que hagas una alineación con cabeza, un par de DPS, un soporte y un curador. No más, no te pongas a subir a lo loco porque los recursos se van y no vuelven. Tercer consejo, dar importancia al modo historia, ya que aquí vamos a desbloquear algunos otros apartados en los cuales vamos a poder farmear recursos para subir a nuestros personajes y también materiales para mejorar el conocimiento. El conocimiento también lo tienes en el canal, en una guía sobre cómo subir de manera eficiente a los personajes. Aquí este triangulito significa que yo he subido el conocimiento a mis personajes y los puntitos de aquí abajo significa que he mejorado sus habilidades. No te pierdas tampoco ese vídeo. Cuarto punto y relevante también, la isla. Tienes que dar importancia a esta isla en la cual vamos a poner edificios que nos van a permitir conseguir materiales para la cuenta y vamos a poder disponer de cuatro personajes que, como veis aquí, nos van dando poquito a poquito vínculo. Esto significa el bond, el vínculo con los personajes que nos va a permitir desbloquear el modo historia y nuevos ítems, nuevos ítems para estos personajes. Así que tenéis que vigilar esta isla, tendréis que también colocar los edificios de la manera correcta y vuestros cuatro mejores personajes. Como quinto consejo tendremos que desarrollar unas batallas que sean eficientes. No podemos poner las cartas a lo loco, también tienes una guía en el canal de cómo hacer las batallas de la mejor manera. Y recuerda que tenemos un apartado donde podemos hacer un replay gastando vigor y nos van a dar directamente los materiales sin que nosotros tengamos que luchar. Van a hacer comandos de manera automática con la última batalla ganada y la que hayamos hecho más rápida, además, con lo cual vamos a obtener recursos de manera muy, 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 muy sencita. Te recomiendo que veas esa guía y que hagas esto, ¿vale? El auto-replay en algunos apartados del juego en los que necesitemos farmear de manera muy, muy rápida. Aquí vais a ver que nada, en apenas 30 segundos, 40 segundos, voy a ganar esta batalla y me va a dar los recursos que ya podría conseguir, pero multiplicados por cuatro gastando ese vigor. Aquí lo tendríamos, ¿veis? Perfecto. Siguiente consejo tiene que ver precisamente con el vigor, que gastéis el vigor a lo loco. Nos han regalado algunos de estos tarros y algunos de estos caramelos que nos van a recargar el vigor. Así que esto tendréis que gastarlo, tendréis que ponerlo en la cuenta y ese vigor tendréis que gastarlo a lo loco. Al principio del juego se necesita que gastemos el vigor con todo lo que dé, ¿vale? A lo loco, a lo loco gastando vigor. Siguiente consejo es que juegues con lo que te guste. Es verdad que los creadores de contenido a veces nos ponemos muy pesados con los mejores personajes y con las alineaciones top, pero tú tienes que jugar con lo que te sientas más cómodo. Hay gente que le gusta jugar más personajes de control. Por ejemplo, yo qué sé, si un personaje petrifica como Shatsuki, pues juega con personajes que petrifiquen y que sean controladores. Si te gusta ir a lo bestia, bruto style, pues vete con DPS que además tengan mucho crítico, como Lilia, ayudada por Blormund y, por ejemplo, por Charlie. Sería un poquito más mi rollo. Si quieres ir con más curadores, pues vete con Bunibuni, vete con Diki, vete con personajes que te permitan desarrollar ese tipo de juego. Hay personajes que se inmolan y hacen mucho daño. Pues tú elige tu modo de juego, tu estilo de juego y desarrolla lo que nadie te diga, cómo tienes que disfrutar de la Reverse 1999. Y de disfrutar, sin duda, tenemos que disfrutar y mucho de la parte musical de todo el audio. Aquí estamos escuchando de fondo una de esas canciones. Disfruta de la parte visual, disfruta de la parte de audio, disfruta aquí de la parte del doblaje. Tenemos personajes como esta que tenemos en pantalla, Lilia, que tiene acento ruso. Ella viene de allí, de la Unión Soviética. Tenemos personajes italianos, alemanes, que hablan en castellano, en algunas frases. Bueno, pues descubre toda esa parte porque es muy buena dentro del juego. Otro lamento es que no te calientes con el tema del Pay to Win o Free to Play. Es un juego que se puede disfrutar de una manera totalmente tranquila la parte Free to Play. No necesitas, en principio, comprar ninguna de estas cosas. Las tiendas, pues bueno, está para la gente que quiere acelerar un poquito el modo historia. Al no haber un PvP tampoco vamos a sentir esa presión. Así que disfruta del juego a tu manera. Si quieres meterle, métele. Yo le he metido el dólar de respeto a todos los juegos a los que creo contenido. Pero si quieres ser Free to Play, sin ningún problema, no te sientas obligado. Y como décimo consejo, es que te unas a una comunidad que esté disfrutando del juego, igual que tú, para poder descubrir nuevas cosas, consultar todas las dudas. Yo tengo un Discord que también estará en la descripción del vídeo en el que puedes ingresar. Tenemos un chat de WhatsApp de este juego con Salamander. Ayam Salamander, también un creador de contenido del otro lado del charco. Nuestros amigos mexicanos siempre muy presentes. Deja los comentarios en los vídeos, pregunta, entérate, lo que sea, con tal de que no te sientas solo y no disfrutes solo de este juego, porque tiene una parte colaborativa y tiene una parte de ir descubriendo cosas que la verdad es que en comunidad se va a disfrutar mucho más. Si quieres añadirme como amigo, pues aquí tienes la información. Yo soy Jaycee en el juego, aquí está mi ID. Si quieres que seamos amigos dentro del juego, pues simplemente tienes que mandarme la solicitud y pa'lante con ello. Pues hasta aquí el vídeo de los top consejos, guía de inicio y guía de exploración de este pedazo de título, que aunque no tenga traducción al castellano, de verdad que se disfruta y mucho, porque las batallas son estimulantes, tiene un sistema de descubrimiento del juego bastante bueno, hay algunos tutoriales que son difíciles de pasar y eso siempre es un reto para los jugadores que disfrutamos de este tipo de títulos. Y como siempre te pido un poderoso like, porque solo uno de cada 20 que ven este vídeo dejarán un like, por favor sé tú el segundo, suscríbete si todavía no estás suscrito para conocer todo el contenido de este y otros títulos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo enorme! ¡Gracias!